hola bienvenidos a la reseña del ariel 2020 y como verán este vídeo será muy precario en cuestión de gráficos debido a que mi compu está hospitalizada ayer sufrió un accidente terrible que la tiene en coma pero ni esa desgracia me va a detener para expresar mi opinión aunque algunos les valga a otro les moleste yo romperé el silencio al respecto de la premiación de los ariel la cual se llevó a cabo ayer este tipo de premios yo lo llevo viendo desde el 2018 hasta la fecha algunos se preguntarán acaso no me quiero o por qué rayos veo una ceremonia tan precaria desorganizada y sin ángel porque 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 por las películas obvio por las películas de un tiempo para acá me he dado cuenta de que en méxico se hace buen cine y no sólo el que hace marta y gareda yo marcha parro pero mucha gente que al igual que yo no tiene manera de ver este tipo de de películas primeramente por por la publicidad no tienen la publicidad como la tienen las anteriores como el tipo las de no manches frida y todas esas pues no sabemos cuándo se estrenan ni qué porque no tienen publicidad segundo somos provincianos no tenemos acceso a una cineteca que es donde generalmente proyectan este tipo de de cine y uno que otro otro cine comercial y ahí si las llegan a proyectar aquí en nuestro rancho pues las ponen en horarios terribles que uno jamás podría ir a mediodía porque uno está ocupado esas horas así que ni modo nos tenemos que conformar los que nos interesa obviamente este tipo de cine pues a ver las piratas ni modo pero este año afortunadamente gracias a la pandemia muchos pudimos ver algunas de las películas de manera legal gracias gracias a las plataformas como netflix como amazon prime bling google y otras que son gratuitas como filming latino y el festival open así que pudimos ver la gran mayoría de las películas las que no pudimos ver aquí es porque próximamente se van a estrenar en cines ya ven que pues con la reapertura de los cines afortunadamente tienen la oportunidad de proyectarse pues a ver cómo les ven ventas porque si a tenes no le no le está yendo también pues imagínense este tipo de películas que aunque algunas de ellas tienen ya el pues el incentivo de que ganar un ariel pero seamos honestos aunque ganen un ariel pues a nadie le resuena absolutamente nada aquí el ariel pues prácticamente es como ganarse un premio tv y novelas lo cual es muy triste porque realmente está este tipo de premios de un tiempo para acá están premiando películas que de verdad lo merecen y desafortunadamente pues no tiene la misma relevancia un ariel que un oscar por ejemplo y lo cual es muy triste pero en fin aquí voy a hablar de la ceremonia que me pareció la verdad tuve mis expectativas porque esta vez iba a ser virtual y pensé que bueno va a ser virtual se van a esforzar para que sea más dinámica más más entretenida que en las que son presenciales porque las presenciales pues generalmente hay más errores porque por el manejo de tanta gente bueno no tanta por el manejo de la gente que que tienes en 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 el teatro o en el lugar o en el auditorio o etcétera entonces dije pues si va a ser virtual pues van a ser mínimo van a ser pocas personas más controlable todas las cosas y no haber nada que lamentar y desafortunadamente pues no fue así de entrada se notó el bajo presupuesto la improvisación la falta de creatividad y todo esto pues mis propios ojos pobrecitos tuvieron que ver todo eso durante tres horas lo cual es muy lamentable de entrada la escenografía pues pobrecita pero bueno eso es lo de menos los conductores me parecieron bien porque no es lo mismo que los años anteriores ponían unos improvisados sin gracia y horribles esta vez pusieron a verónica tus saint y a roberto fiesco los dos me parecieron perfectos aunque si tuvieron sus errores se equivocaron en algunas ocasiones se sentían improvisados en otras pero en general espero que que los vuelvan a contratar para la próxima creo que han sido los mejores conductores que han tenido porque si para levantar un barco como ese como los ariel de este año hijo le estuvo muy complicado porque pues como todo ese envía zoom pues tuvieron errores algunos este ganadores no pudieron dar su discurso porque no se oía porque no se veía que la señal fea y no sé qué todo eso que implica hacer una transmisión en vivo este por vía zoom y sobre todo en este tipo de premiaciones pues la verdad si le quita glamour de por los ariel no son glamurosos no se distinguen por ser glamurosos y luego todavía con esas cuestiones de que hay no todos tienen el mismo internet se ve feo y otros que se ven muy improvisados cuando estaban dando sus agradecimientos parecía no sé como uno me me recuerdo que decía pues nada este decía una cosa y luego pues nada pues nada pues nada pues nada pues no dijo nada porque se la mantuvo diciendo pues nada pues nada pues nada o sea ni siquiera preparan un discurso lo de los ganadores porque al parecer pues si no no les avisaron porque porque generalmente en este tipo de premios pues sobre todo que ahora que tocó que son virtuales pues como decían en los emis dicen en los emis y les avisaron porque luego se notaba este los actores que tenían mucha gente fiesta y todo pues ellos ya sabían que se lo iban a ganar y aquí en esta en esta vez pues quiero pensar que no les dijeron porque si parecía que no les dijeron que fue una sorpresa porque muy improvisados así como que de repente asustados como que no llevan ni qué decir los que ganaban y lo cual se me hace pésimo o sea si ya estás nominado a una a un a un a esta clase de premios pues mínimo debes de traer un discurso apuntado aunque sea pero todos así muy improvisado eso me 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 chocó y también en presencial ha pasado eso que no haya ni qué decir suben a al escenario no haya ni qué decir y aquí también pasó lo mismo y los sentí nerviosos y yo no entiendo por qué si si están en su casa están en su hábitat digamos no están en un escenario un escenario impone mucho más que una cámara puedes decir lo que quieras puedes tener tu papelito ahí o que te vayan ahí con una cartulina soplando tus familiares lo que vayas a decir pero aquí de plano no 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 se veían muy improvisados y también a veces los conductores como que no hayan ni qué hacer pero sí como que hay que ahora que como que no les dieron pie las instrucciones o qué es que no se toman en serio este tipo de premiaciones sobre todo ahora que es virtual creo que que es muy notorio la falta de creatividad la improvisación tan chafa no 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 creo que que ha sido pues no sé si decirlo lo peor porque bueno al menos esta premia se la salva porque tuvo buenos conductores eso sí definitivamente las películas estuvieron muy buenas todas como bueno como ya desde yo creo que desde que las estoy empezando a ver no sé los años anteriores y estuvieron buenas o no las películas pero sí sabía de que por ejemplo pasan de que las películas todavía nadie las veía ni los actores y así pero al menos ahora más gente está viendo este estas películas más la gente ya tiene más acceso a ellas y pues sobre todo ahora que ahora no las pusieron en plataformas muy bien y este que más de la ceremonia este la dinámica con jiménez cacho que él supuestamente lo tenían este encomendado para presentar las las películas ya ves ya ves que durante la ceremonia este tienen que dar como una sinopsis de cada película sobre todo las que compiten en categorías grandes como de mejor película las tienen que reseñar a él le tocaba eso y que fallaba el internet de él entonces terminaban diciéndolo los mismos conductores roberto o verónica la reseña de las películas y él porque siempre se le cortaba cada vez que iban con él no o no se oía o no se veía o él no los oía y así no supe si eso era parte cómica o realmente pasó porque es lo que llegué a pensar ya esto se me hace tan absurdo esta conexión con jiménez cacho que ya no sabía si era broma o real lo que a mí eso me sacó mucho de onda y lo al final echándoles ahí diciendo hay pues para que hacen pues de premiaciones envía streaming si no 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 le saben mover y no sé qué pero eso no lo sé si era broma o era real yo ya ni supe porque en verdad si tenía razones de cierto modo porque había muchas fallas en cuando los los ganadores daban su discurso que no se oía que entrecortado y no sé qué miren en ese caso yo lo que hubiera hecho era mejor grabar la premiación para que no se hubieran esas fallas porque eso le quita mucho a una premiación le quita lo solemne que debe de ser y sobre todo que están premiando realmente repito unas películas que sí vale la pena y no se merecían este tipo de premiación tan rara o se lo hubieran ahorrado o no sé es que no la verdad que no 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 se me hizo digna esta premiación si decían que los semi eran un asco yo no se me los evité la verdad porque yo ni vi las series ni nada en este caso si vi las películas por eso me chute la ceremonia pero la verdad no no me convenció en absoluto me aburrió muchísimo me deprimió todo o sea en vez de darme ganas de estar emocionada de ahí si la tiene a esta si la tiene a la otra porque si tengo mi quiniela debo decirlo tengo mi quiniela para de apostarle hay que esta película a ver si gana a ver si no y así pero la verdad no me emocioné absolutamente nada en los discursos que yo destacó son el de la de la de la músico que se ganó el área el de oro que hizo mucho hincapié de 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 lo que ha pasado en en la industria con las mujeres que siempre han tenido que estar batallando porque no las acosen que que no les quiten oportunidades de trabajo por ser simplemente mujeres eso lo rescato mucho de ella aunque el momento que iba a dar su discurso como que tampoco sabía qué cámara mirar ni nada eso me choca me choca la improvisación y que se note hoy no 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 soporto eso eso lo hubieran grabado el repito lo hubieran grabado para que no saliera tan chafa al menos 15 minutos antes de que empezara oficialmente hubieran grabado esas cosas para evitarse de esos ojos no y también me gustó el de cómo se llama esta maría rojo también que dice pues es que el discurso durante toda la ceremonia estuvo de que pues ahora que hay los recortes a las los apoyos a cultura sobre todo el cine que se ve pues perjudicado pero dijo pues sí después el cine siempre se ha visto perjudicado toda la vida siempre los actores y los directores hemos tenido que pasar por esto y hacer este mucho con poco todo el tiempo ha sido así que siempre esta industria se ha mantenido en pie a pesar de todo esto eso lo 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 rescato de ella porque la verdad es que si es cierto a pesar de que no tiene los presupuestos como hollywood o como en otros lugares la verdad han sacado películas muy dignas y que de verdad si se invierte bien ese presupuesto aunque no sea tanto pero si se nota mucho se nota el amor se nota las ganas de de querer mostrar algo distinto de hablarles al público de manera diferente eso me me gustó mucho de su discurso me gustó también la semblanza que hicieron a los estudios churubusco esa historia pues una recapitulación de de todo lo lo que significó estos estudios también me gustó este que pasaran una semblanza de las películas que hablan de de confinamientos forzados justo como el confinamiento que estamos pasando que podrían recordarnos a esta etapa me gustó también este que más bueno pues ya pasó a las ganadoras porque ya este vídeo se está haciendo demasiado largo creo que estoy hablando mejor coautoración masculina julio briones por asfixia local pues yo le apostaba a otro la verdad este si le vi las costuras al actuar pero a mucha gente le gustó ok mejor coautoración femenina mónica del carmen por asfixia lo cual muy bien ella hizo muy bien su papel mejor maquillaje maría marialena lópez itzel peña porque ya no estoy aquí perfecto mejor cortometraje de ficción las desaparecidas de actriz dominguez lo cual muy bien es un corto fantástico muy conmovedor y muy triste la verdad mejor cortometraje documental lorena de los pies ligeros de juan carlos rulfo aquí yo le apostaba a otra yo le apostaba más de abrir la tierra pero en fin este mejor cortometraje de animación dalia sigue aquí de nuria menchaca la verdad aquí en corto de animación muy buenas todas o sea yo no haya ni cuál por cuál elegir pero afortunadamente si elegí la que ganó ahí si le afiné mejores efectos visuales belsebut si si tiene buenos efectos aunque hay veces como que si se ven medio chafas pero un fin si de las que estaban nominadas creo que si la que fue más impresionante los efectos este mejores efectos vis dije visuales o especiales bueno da igual la verdad es que las dos categorías ganó belsebut qué más mejor edición gibran asuat y fernando frías de la parra por ya no estoy aquí muy bien mejor sonido ya no estoy aquí yo voté por sonora más bien yo incluí voz sonora en mi quiniela este mejor música original galo durán de sant torum santorum y también hubo un empate con jacobo liberman por sonora pues aquí pues la que ganó de santorum esa no como no la vi no sé qué tan buena estuvo la música original este revelación actoral juan daniel garcía de ya no estoy aquí perfecto muy buena su actuación este la no el ariel de oro dice ya lo bueno el que ganó el ariel de oro fue lucia álvarez la que les decía de que estaba hablando a favor de las mujeres y todo eso mejor vestuario malena ribas y gabriela fernández por ya no estoy aquí perfecto un vestuario genial me encantó este mejor diseño de arte taiza malufo domínguez y guino fortebuno por ya no estoy aquí aquí no me acuerdo por cuál había este elegido pero yo creo que sí si ahí sí le atiné a mi quiniela mejor fotografía damián garcía porque ya no estoy aquí ya es así también está en mi quiniela mejor película iberoamericana es obvio dolor y gloria lo que no me gustó es que almodóvar no mandaron un vídeo ni nada se me hace una grosería eso ahora que es que se podía mandar así o que podía estar en vivo bueno eso es eso jamás porque no sé qué hora era en españa no yo creo eso sería imposible pero en fin se me hizo una grosería que no mandara ningún agradecimiento este mejor guión original fernando frías de la parra por ya no estoy aquí mejor guión adaptado por john siles y guillermo murro y alejandro springal por sonora cuál era guión adaptado sí pues estaba contra el complot mongol complot mongol y desde el infierno pues no pues obviamente sonora gana mejor ópera prima mano de obra este esta no no la vi pero bueno ha de estar excelente este mejor largometraje de animación olimpia pues obvio está junto a día de muertos que es un asco y también olimpia no está tan buena pero bueno como no más hubo dos películas que se hicieron de ese corte pues ni modo largometraje documental el guardián de la memoria perfecto muy muy esclarecedor en las cuestiones de del narcotráfico y sobre todo con sus víctimas que han tenido algunos de ellos que huir de su ciudad de origen hacia estados unidos para protegerse y proteger a su familia y buscan el el tan al melada cómo se llama esto este asilo político eso es lo que trata el documental básicamente y es muy impactante lo que sucede en ese documental se lo recomiendo el guardián de la memoria mejor actor luis alberti por mano de obra el cual no tuve oportunidad de verlo en esa película pero sí en luciérnagas una película que no más no estuvo nominada a una materna y lo cual pues se enojó a la mayoría de los de los cinéfilos y de los periodistas de que se dedican justamente a cine porque piensan que es una película que debería de estar con más nominaciones más que una a diferencia de polvo que era inmerecidas tantas nominaciones que al final no ganaron porque no las merecían y luis alberti tanto hermano de obra como que fue por la que ganó y luciérnagas que hizo un papel espectacular que también debía haber estado nominado doblemente nominado pero en fin ganó al menos en esa película la que sí ganó por luciérnagas es eduarda de gurrola que para mí pienso que ella no debía ganar mi gallo era verónica langer creo que hizo mejor papel que eduarda pero eduarda si lo hizo bien en su papel pero no tanto como verónica y pienso que se lo dieron más bien porque mucha gente criticó esa cuestión de que luciérnagas la dejaran fuera y al menos pienso yo que quisieron compensarlo dándole este el premio a su única nominación mejor director fue fernando frías de la parra por ya no estoy aquí y mejor película ya no estoy aquí muy merecida qué bueno que fue una película que que la gente le gustó que fue vista y que estuvo en una plataforma como netflix y de mi parte es todo disculpen por nada más poner audio y me escuchan en el próximo vídeo bye